Como ven, forma parte del mismo. Somos muchos, pero todos queremos estar presentes en este comité. Yo les había propuesto reducir de alguna manera para hacerlo más operativo, pero por consenso se ha acordado que todos, por la importancia que tiene el tema, quieren estar en este comité. Como saben, forma parte, además de la Junta de Castilla y León, el Consejo Comarcal del Bierzo, los municipios mineros representados en Acón, están todos los agentes del diálogo social y todos los grupos con representación parlamentaria, las diputaciones de León y de Palencia. En ese sentido, vamos a seguir reuniéndonos de manera trimestral todos para hacer un seguimiento de cómo va el plan de dinamización de las comarcas mineras. Como saben, en el plan se contemplaba la figura de un comisionado, un comisionado que puede convocar este comité, que puede hacer sugerencias, que puede, bueno, pues ha propuesto al comité quitar y poner acciones, y se ha propuesto a Ana Luisa Durán, que como saben es la presidenta de Huracón, ha sido alcaldesa en Villablino, forma parte, pertenece a, bueno, siempre ha estado claramente defendiendo los intereses de la minería, y en eso también ha habido un amplio consenso, entonces se la ha nombrado comisionada. Y ahora lo que estábamos haciendo es un seguimiento de todas las actuaciones que se han llevado a cabo, porque, aunque este comité se constituye ahora, nosotros desde el minuto cero y antes hemos estado trabajando ya en la dinamización de las comarcas mineras, en buscar alternativas a esta zona, y en ese sentido se está haciendo ahora mismo el seguimiento, todas las consejerías que están presentes están diciendo ya lo que se ha hecho y lo que está en tramitación, y está resultando bastante satisfactorio, por decirles algunas cuestiones que considero de interés, como saben, en todas las subvenciones que se han convocado y que es posible, se han priorizado todos los proyectos que van a municipios mineros, hay algunos proyectos importantes que van a dinamizar esta zona, me estoy refiriendo por razones de confidencialidad, hay un proyecto relacionado con la biomasa, del que pronto tendrá noticia, hay otro proyecto importante que es apoyarle a Itariegos, porque creemos que si se apoya esta estación de esquí va a ser dinamizadora de la actividad, son dos grandes proyectos que espero que en breve estén o que se puedan poner en marcha, y luego estamos trabajando todos los compromisos del plan de empleo, para ayudar en estos momentos a todas las personas que se quedan sin empleo, se han cumplido ya, o sea, están ya prácticamente cumplidos, y en cuanto a las tres oficinas de ADES, se está trabajando ya para ponerlas en marcha, que serían tres nuevas oficinas, también se cuenta con el apoyo de todas las oficinas de ADES rural en esta zona, con tres incubadoras, es decir, con tres incubadoras de proyectos, se está trabajando en el centro de fabricación avanzada junto con la Universidad de León, que con una dotación presupuestaria de un millón doscientos en los presupuestos, en definitiva se están haciendo muchas cosas, se ha hecho ya una rebaja importante del suelo industrial, del 50% para los dos polígonos que tenemos en los municipios mineros, en Cistierna y Cubillos del SIR, polígonos de la Junta, yo espero que al final los ayuntamientos presentes hagan lo mismo, y puedan establecerse los proyectos empresariales con un coste muy razonable, y bueno, en definitiva, en esto hay muchas más acciones que estaban contempladas, y que se están ahora repasando, yo creo que en definitiva lo hemos puesto en marcha, llevamos trabajando desde el minuto, como digo, desde antes incluso de haberse aprobado, y bueno, vamos a ver si todo esto va dando sus frutos. Se ha repasado algo que es muy importante, que es qué estamos haciendo para defender la minería del carbón, que como saben era el eje uno de este plan, y en ese sentido les tengo que decir, nosotros hemos informado de lo que está haciendo la Junta de Castilla y León, ahora mismo estamos con tres cuestiones que reivindicamos al Gobierno de España. En primer lugar, estamos reivindicando que se firmen ya esos convenios para la reestructuración de las comarcas mineras, convenio marco del que después va a colgar algún convenio específico, como es el caso, y está incluido, la restauración de la hollera vasco-leonesa, en ese sentido ya le apremiamos al Gobierno para que lo firme ya, así se lo he concretado al Secretario de Estado, se lo he dicho. La segunda línea de trabajo es que convoquen ya las ayudas adicionales que había para la minería del carbón, que eran 10 euros por tonelada, y que aprobó ya la Comisión Europea. Es un Gobierno en funciones, pero eso entendemos que es una actuación urgente que debe ser convocado ya. Y la tercera línea de actuación que se le está pidiendo al Gobierno es que respete el hueco térmico que estaba contemplado para el carbón nacional en el marco de actuación de las comarcas mineras 2013-2018, que era un hueco importante del 7,5%. Eso, bueno, pues que yo no sé cómo lo pueden hacer, pero evidentemente lo tienen que respetar. Y al mismo tiempo, por parte de la Junta de Castilla y León, nos vamos a reunir nuevamente con las empresas que compran carbón y que en estos momentos no están comprando lo suficiente para intentar de alguna u otra manera que sigan comprando ese carbón nacional que está necesario para la supervivencia de las zonas mineras.